Abraza que es del fondo que va tomando Silva, volverá Morales, todavía no lo autoriza de armas, allá corre Nicolás García, se quería meter al área, atento Virín otra vez, que figura en el partido, el penal contenido por el guardameta lo hace, creo que uno de los principales protagonistas del encuentro, van a jugar para que avance por ahí ya Esteban Rodríguez, la tiene Plaza Colonia, con un equipo casi alternativo, vino para el brasileño Bahía, la pidió en el área, va Rodríguez atrás, remató Bahía, tapó, está gol, gol, gol. Gol de Plaza Colonia, una pelota que surgió por izquierda, por allí desbordaba justamente el futbolista Esteban Rodríguez, después de un remate seco, la sacaron a media, y el festejo de Plaza Colonia para aparecer y marcar, el futbolista creo que es Esteban Rodríguez finalmente el que marca el gol para Plaza Colonia, festejo y abre el marcador, Esteban Rodríguez a los 40, 20 minutos, Plaza Colonia 1, Cerro Largo 0, en el pecado de Cerro Largo lo pagó carísimo, y apareció Rodríguez para poner en ventaja al equipo Pata Blanca. Una jugada fantástica entre Bahía, el Cebolla, Bahía, Greysin, la pelota hacia el otro lado, Bahía que remata, el arquero el rebote, y Esteban Rodríguez con toque corto de pierna derecha, pone la apertura del marcador, golazo de Plaza, la tocaron todos, la terminó, cuando no, Esteban Rodríguez, que había incursionado en forma muy espectacular durante el primer tiempo, pone el primero, el Maldonado, gana Plaza, y el pecado de la penitencia para la Rachán. Habitat, hacemos la vida más fácil. Con ir a 12, para crecer. Una pelota que va dominando Cerro Largo, allá por el medio, la va pidiendo y levanta la mano para jugar con él, Benguche, van a jugar cortito, se arrimaba, para jugar en el medio, Machado, la pierde Cerro Largo y arranca el Cebolla, se manda por el costado, zurdo, va el Cebolla, metió por el área para Bahía, va el brasileño, el Cebolla en el área, entró Esteban Rodríguez, punto penal, está de espalda, dejó para Mereles, está, gol, 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 de Plaza Colonia, cuando se abría el segundo tiempo, cuando se despabilaba, intentaba Cerro Largo, despertar, Plaza Colonia, con paso firme, apareció en el área, trianguló, se juntaron otra vez y apareció esta vez el paraguayo, abrió su pie derecho, la colocó lejos de Silva, el portero estiró sus manos, pero Plaza Colonia puso el segundo, cuando corren casi 3 minutos del segundo tiempo, apareció Mereles, Plaza Colonia 2, Cerro Largo 0. Ya había tenido una en el primer tiempo que se le negó, esta en el segundo, en el amanecer del segundo tiempo, la tejieron nuevamente, muy bien por izquierda, el Cebolla como dando el ataque, por supuesto que Bahía, estando en la conversación, y Mereles, que se la dejaron cortita, con el pie derecho, la pone lejos de Silva, pone el segundo para Plaza, y comienza a bajarle lentamente el terreno al partido. Ah, mi, está vacío con la vida, más fácil. Con y la doce, para crecer. Se viene para el tercero, arrancó Esteban Rodríguez, gran jugada, el brasileño Bahía, si te gusta, ¡gol! ¡Gol! Toda la jugada de Esteban Rodríguez, monumental, el chico por derecha fue quebrando, fue enganchando, fue dribleando, y como siempre, como todo habilidoso, como todo jugador, que desnivela por derecha, por izquierda, por el medio, habilitó después al brasileño Bahía, que esta vez si no perdonó, y a los 23 minutos y medio, liquida el partido para mí, Plaza Colonia 3, Bahía, Bahía para Plaza Colonia, allí con la habilidad de Rodríguez, con la esperanza de Colonia detrás de este pibe, y el gol de Bahía, el brasileño, ahora gana Plaza 3 a 0. Una pelota que pierde en ataque Cerro Largo, el pelotazo para Esteban Rodríguez, que corrió, corrió, se sacó de encima Silva, y se le dijo a Bahía, ¡tomá y hacelo! ¡No lo podés errar! Y el número 26, la manda a guardar, le baja el telón, y el lockout para el equipo de Cerro Largo, que nunca encontró el fútbol, nunca encontró el gol, nunca encontró cómo vulnerar a Guineb en la noche de hoy. Ávita, pasemos la vida más fácil. Se viene Dible, la jugó para Cayeros, Cayeros más atrás para que domine a Yala, prepara el remate al arco, gran disparo, está Dible, gol de plaza, gol de plaza, pero qué remate del sanguero, un gran disparo, el portero tapó de lejos, pero de 40 y pico de metros, sacó un remate bárbaro, y apareció Dible, como todo delantero, abriendo bien los ojitos, esperando el momento, el error, y justo en el lugar indicado, en la zona, donde tiene que estar el delantero, apareció Dible, y a los 39 y medio, Plaza Colonia gana 4 a 0, Nicolás Dible para marcar el cuarto. Y es lo que tienen los goleadores, él la arrancó la jugada, la jugaron hacia atrás, el remate de Ayala, nada pudo hacer, la ejecución Silva, para poder controlar ese balón, y Dilerdo, ni preso, Dible la mandó a guardar, pone el cuarto, y definitivo, un cerro largo, que realmente tendrá que barajar, y dar de vuelta, si quiere seguir escalando, o escalar el torneo de apertura, Plaza, lo va Pulio esta noche. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Tocando cerro largo, y jugando en el medio, sabe que la suerte está echada, que ya, Plaza Colonia lo liquidó, pelota arriba, que busca Erga, de cabeza la tira sobre el área, ya entregado cerro largo, mirando, al, árbitro que lo termina, de una vez por todas, es casi un suplicio, el final del partido, para el equipo, para Can, que viene de perder con Wanders, 1 a 0, que viene de empatar, en su primer partido, y que está perdiendo ahora, 4 a 0, en el domingo, Burguenio Miguel, le tiene Sur, Sur que cambia, sin mirar, para que vaya a Greysin, Greysin se prepara, va el zurdito, de buen partido, en caroba Greysin, la pide Juan Cruz, Masia quiere su gol, en el 9 va Masia, enganchó, no lo quieren tocar, porque es penal, está en el área, la jugó más atrás, para Sur, domina el número 10, la pisa, quiere enganchar, jugó para Masia, bueno, le quedó para Dible, está el quinto gol, gol, golazo de plaza, golazo de plaza, sacó todo el manual, entre Sur, y la aparición de Greysin, y la aparición de Masia, y Dible, y nombre a todo plaza, la pelota fue y vino, paseó por toda el área, para marcar el quinto, si le digo, es verdad, es 5, le encanta Lotería, plaza, colonia, 5 a 0, Dible por 2, gana el equipo, pata blanca, golea el Maldonado, no solo Dible por 2, sino que ataque de Greysin, por izquierda, imparable, abrió el repertorio plaza, para que Dible la coloque lejos, al segundo palo de Silva, que es jugadón, la tocaron todos, mientras muchos de Cerro Largo, miraban como se daba vuelta, el propio Masia, hasta que Dible la mandó a guardar, gana plaza con autoridad, ya padeza hace largo rato, el arachar del partido. Habitat, hacemos la vida más fácil.